Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues, yo por aquí muy triste viendo todas las noticias de lo que pasó en Acapulco. La verdad es que yo creo que, al igual que muchos de los mexicanos, Acapulco para mí es un lugar que me trae muy bonitos recuerdos. Es un lugar donde he pasado muchas vacaciones en mi vida y donde he compartido cosas muy lindas con mi familia, cosas muy lindas con las personas que amo. Y siempre el recuerdo que tengo de Acapulco es súper grato, de las personas cuando vamos a Acapulco, de las personas con las que convivimos, de las personas que nos atienden en los hoteles, en los departamentos, en los restaurantes, siempre son personas muy amables, siempre son personas muy trabajadoras y muy dispuestas. Y hoy, bueno, quiero decirles antes que nada que, Angélica Bovino, yo y Ángeles en tu vida, mi institución, estamos muy consternados con todo lo que está pasando. Que queremos ayudarlos, que queremos de verdad estar para ustedes y sostenerlos en este proceso. Y queremos hacer, invitarlos a todos ustedes, el día de mañana, a todas las personas que nos ven, a una meditación a la una de la tarde, para que entre todos mandemos luz a Acapulco. Además de esta meditación, donde vamos a estar mandando luz y amor a todos los guerrerenses, a todos los acapulqueños. Además de esto, queremos hacer una colecta y queremos unirnos a otras personas que ya están buscando la forma de ayudar, la forma de estar presentes, la forma de ayudar a las personas que están sufriendo toda esta catástrofe a salir adelante. Entonces, los espero por lo pronto el día de mañana, viernes, a la una de la tarde, en YouTube y en Facebook para hacer esta meditación. La estaremos haciendo en vivo y me estarán acompañando tres increíbles angeloterapeutas. Me estarán acompañando Mili Reyes, Ale Bárcenas y Mireya Calderón. Vamos a estar haciendo esta meditación entre las cuatro. Y mañana les daremos más información sobre esta colecta que queremos hacer, esta colecta de donativos, sobre todo donativos en especie, sobre todo donativos que podamos enviar en especie para que las personas lo puedan recibir directamente y ayudarlos a pasar por esta situación tan difícil. Y a todos ustedes en Acapulco, no sé si me están viendo, porque de verdad sabemos que no tienen luz, no tienen redes, pero si alguien en Acapulco me está viendo, le mando todo mi amor, le mandamos toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, todo nuestro cariño y todos nuestros buenos deseos de que puedan salir adelante. ¡Gracias!